bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les traigo el mejor gestor de archivos para su iphone que es éste igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo pero fíjense que acá tenemos esta interfaz que es súper fácil de utilizar donde tenemos información del teléfono la capacidad tenemos accesos rápidos para distintas acciones y mucho más quédense en este vídeo para mostrarles de qué se trata chicos nuestro programa se llama tinocher iker font y recuerden que estará en la descripción del vídeo lo descargan obtienen su licencia lo ejecutan como administrador y recuerden que ahora tener esta interfaz aquí simplemente le damos clic a la opción de gestión para gestionar la información bueno acá como pueden observar estamos en el apartado de las fotografías fíjense que nosotros podemos seleccionar uno o varios elementos y si le damos en exportar podemos copiar esas fotografías esos vídeos a la computadora pero si queremos importar de la computadora al teléfono el proceso es diferente y bueno por ejemplo aquí en las fotografías le damos a importar pero recuerden que para importar y transferir información tenemos que descargar la aplicación de iker font con el iphone podemos simplemente escanear el código qr para ser redirigidos al app store y descargarlo de manera gratuita fácil y sencillo y listo después de haber descargado la aplicación ejecutamos la aplicación seleccionamos todos los permisos en caso tal de ser necesario aquí marcamos que ya la hemos instalado y ya luego de ejecutarla bueno aquí no se exporta las dos fotografías súper fácil y súper sencilla y listo aquí van a estar las dos fotos que hemos copiado de la computadora al iphone podemos en este caso seleccionar otros elementos como por ejemplo las canciones la música podemos importar uno o varios archivos aquí yo tengo una canción que se llama char silver ok la seleccionó y la copio de la computadora al iphone súper fácil y súper sencillo esperamos un ratico y esperamos a que finalice este proceso cuando aparece este mensaje le damos en ok y ya tenemos la canción en nuestro teléfono ok otra cosa que podemos hacer es gestionar archivos de vídeo si lo deseamos y también bueno seleccionar otros elementos como por ejemplo los contactos aquí en los contactos podemos seleccionar un contacto como por ejemplo este y podemos exportarlo a la computadora aquí seleccionamos el formato y listo aquí seleccionamos donde lo queremos guardar también vamos a seleccionar el escritorio y le damos en guardar cuando le damos en guardar fíjense que aquí se copia con éxito y aquí tenemos el contacto en el formato que hemos seleccionado ok que más también podemos hacer podemos en este caso irnos hasta las aplicaciones y algo que me llamó bastante la atención es que en las aplicaciones podemos eliminar esas aplicaciones que tenemos en el iphone simplemente le damos clic en eliminar y listo se elimina súper fácil y súper sencillo ok también podemos descargar aplicaciones pero bueno esto ya es por aparte opcional una tienda de terceros súper recomendado pero bueno lo tenemos por si acaso y de la misma manera podemos gestionar otros archivos como por ejemplo libros bueno los contactos que le mencioné los marcadores absolutamente todo entonces bueno es como la recomendación que yo les doy obviamente es un gestor muy pero muy completo y recuerden que toda la información va a estar en la descripción de este vídeo recuerden que soy carlos vallejo muchas gracias por ver este vídeo y no olviden apoyarnos con su like su me gusta nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto bye bye